Este jueves se proyectaron los cortos andaluces el lunes y el martes fueron los cortos españoles y el miércoles los internacionales. De los cortos participantes que optan a 11 premios, 16 son extranjeros, 41 españoles, de los que 16 proceden de Andalucía, 7 de la comarca y uno de ellos de San Roque. Este jueves el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, tuvieron la oportunidad de saludar en el teatro a los directores andaluces que habían acudido a la proyección. El alcalde destacó la participación de directores del campo de Gibraltar y confió en que en un futuro participen más personas de la zona. En el cuarto de los días de emisión de esas 57 cintas que han sido seleccionadas entre el millar que se presentaron en esta 38ª edición de la semana del cortometraje. Un día, el del jueves, dedicado a cintas andaluzas y muy especialmente del campo de Gibraltar, donde también participa una cinta sanroqueña que presenta Amanda, que espero que tenga el mismo éxito que tuvo el pasado año. Creo que hoy gran ambiente, porque al participar, pues muchos directores y muchos realizadores o productores de la zona de la comarca nos acompañan más vecinos y espero que se siga consolidando nuestra semana con mayor número de público, mayor número de asistentes y que podamos disfrutar en esa sesión final, sesión de clausura el próximo sábado, donde podremos ver una selección de los mejores títulos y donde podremos conocer también a todas esas empresas y entidades que colaboran con la edición de la semana del cortometraje, colaborando muchas veces, financiando algunos de los trofeos, de los premios que se ofrecen. Sí que me gustaría resaltar el que son muchos los vecinos de Algeciras, de la línea, de San Roque, que participan con distintos títulos en la semana del cortometraje, que viene provocando el que sea una semana a la que quieran participar todos los amantes del mundo del cine, todos aquellos aficionados del mundo del cine y muchos que están realizando estudios en artes dramáticos, en dirección de cine y que espero y deseo que sigan queriendo participar en San Roque, pues como ellos dicen, es una fortuna el contar con una semana del cortometraje tan próxima a sus domicilios y además del prestigio que ya cuenta San Roque a nivel nacional. Y por último, hacer una invitación a todos los vecinos y vecinas de San Roque que quieran acompañarnos en el próximo sábado en la sesión de clausura, donde podremos ver los mejores títulos a juicio del jurado, que espero además que acierten y podamos ver esas mejores cintas y disfrutar de distintas historias en muy pocos minutos, como son cada uno de los cortos. Respecto a las actividades paralelas del jueves, los jóvenes de la comarca participaron en un taller cinematográfico para jóvenes que puso en marcha Enfoca, la Escuela de Cine del Campo de Gibraltar y que organizó la Delegación de Cultura en el Espacio Joven de la Alameda Alfonso XI. Al mismo asistió el Edil de Juventud, David Ramos, quien señaló que los jóvenes han tenido la oportunidad de tener otra visión del cine, del trabajo de los actores y del que se hace por detrás de las cámaras hasta tener el producto final. Nos encontramos en el Espacio Joven de San Roque, donde se está realizando un curso de cinematográfico que va destinado a los jóvenes. Este curso lo desarrolla Enfoca, que es la Escuela de Cine del Campo de Gibraltar, con la colaboración de la Delegación de Cultura y la Delegación de Juventud. El desarrollo del curso va a ser demostrar a los jóvenes que hay otra visión del mundo cinematográfico, en el que detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, como actores, pueden formar un rol y sacar adelante una película. Por otra parte, este viernes 5 tendrá lugar una clase magistral y homenaje al director de fotografía, Juan Mariné, que disertará bajo el título La Luz en su Medida. Mariné está considerado como una leyenda viva del cine español y su charla tendrá lugar en el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores a partir de las 20 horas. Estos 57 cortometrajes participantes en la 38ª edición optan a 11 premios. Premio Cineasta Esteban Gallego al Mejor Cortometraje Español, consistente en 2.000 euros y trofeo. Premio al Mejor Cortometraje Internacional, consistente en 1.000 euros y trofeo. Premio Cepsa al Mejor Cortometraje de Animación, dotado con 1.000 euros y placa. Premio Cepsa a la Mejor Banda Sonora, dotado con 1.000 euros y placa. Además, establecen los premios Premio Holiday Inn Express, Mejor Director Nacional, Bono Hotel, más placa. Premio Hotel Boutique Milla de Plata al Mejor Director Internacional, Bono Hotel, más placa. Premio RTVA, Mejor Cortometraje Andaluz con Exhibición en Televisión y Trofeo. Premio ASFAN, Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, al Mejor Director Andaluz con Trofeo. Premio Quinova al Mejor Director de Fotografía, consistente en la creación de un DCP para un cortometraje y trofeo. Premio al Mejor Cortometraje votado por el público en Trofeo y Premio Enfoca al Mejor Spot Publicitario sobre la Semana del Corto, dirigido por estudiantes menores de 18 años del campo de Gibraltar con un curso Enfoca y Trofeo. Esta 38ª semana del cortometraje cuenta como patrocinadores a Cepsa, Kinova, RTVA, Hotel Holiday Inn Express, Campo de Gibraltar, ASFAN, la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, Hotel Boutique Milla de Plata, Diputación de Cádiz, Enfoca, Escuela de Cine en el campo de Gibraltar y Fundación SGAE. Colaboran en esta edición Multimedia, Emadesa, APM Terminals, Espacio Joven de San Roque, Gotea, Nave 9, Click for Festivals y Up to Fest.